Hola, bienvenidos a otro videotutorial. Hoy vamos a hacer unas flores de papel como éstas. Son bonitas, ¿eh? Bien. Pues vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada. Comenzaremos doblando por la diagonal. Abrimos y doblamos por la otra diagonal. Abrimos, le damos la vuelta al papel y vamos a doblar por la mitad y por la otra mitad. Vamos a ello. Abrimos, lo giramos y lo doblamos por la otra mitad. Lo abrimos, lo ponemos en esta posición, cogemos por estos extremos y lo llevamos hacia el extremo este. ¿Vale? Así. Y esta parte la apretamos hacia abajo y queda justo encima. Bien. Una vez que tenemos esto, aquí está la parte abierta y esta parte está cerrada. Está cerrada y está abierta. Bien. Cogemos una hoja y vamos a llevar este lado hacia la línea central. Bien. Hacemos lo mismo con este lado. Bien. Y este triangulito de aquí, este triangulito, vamos a doblarlo hacia abajo por esta línea. Así. Bien. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo por este lado. Vamos a llevar este lado y este a la línea central. doblamos el triángulo este hacia abajo y lo ponemos como estaba. Vamos a abrir las dos solapitas estas. Ahora, cogemos una paginita por aquí y llegamos hasta aquí. Metemos hacia adentro y lo mismo por este lado. Bien. Ahora vamos a llevar este lado hacia esta línea. Abrimos y llevamos este lado hacia esta línea. Abrimos y ahora por esta línea y esta línea hacemos así. ¿Lo habéis visto? Luego por el otro lado vamos a repetir el mismo proceso. Por lo que si no ha quedado nada, algo que no ha quedado claro, pues lo vais a ver otra vez. Bien. Ahora doblamos así. Bien. Y para el otro lado. Así. Bien. Le damos la vuelta a la figura y vamos a repetir el proceso. Abrimos las solapitas, cogemos una hojita, llegamos a abrir hasta aquí. Así. Y ahora, por estas líneas de dentro, vamos hacia adentro. Así. Solo seguimos las líneas que están formadas. Bien. Lo echamos hacia atrás, marcamos bien y vamos a llevar este lado hacia esta línea central. Abrimos y llevamos este lado hacia la línea central. Lo abrimos y ahora por esta línea y esta vamos a doblar así. Bien. Lo ponemos recto y lo doblamos para este lado, el lado opuesto a este. Ahora vamos a coger una paginita de aquí y doblamos así. Debe de caer justo encima de esta. Y ahora cogemos este triángulo y por esta línea lo doblamos hacia arriba. Vamos a llevar este lado hacia esta línea de aquí. Abrimos y llevamos este lado hacia esta línea de aquí. Marcamos bien. Marcamos bien. Abrimos y por esta línea y esta lo cogemos así. Ponemos recto y lo doblamos hacia uno de los lados. Bien. Cogemos la figura así, echamos esta paginita hacia acá y repetimos por esta línea. Vamos a doblar hacia arriba. Vamos a doblar hacia arriba. Lo llevamos este lado hacia esta línea. Lo marcamos muy bien. Abrimos y llevamos este lado hacia esta línea. Y ahora por estas dos líneas lo cogemos así, lo ponemos recto y doblamos. Bien. Debemos tener esto. Ahora tenemos que ir separando. Ponemos esta recta. Abramos un poco hacia el lado. Vamos separando lo que son las puntas. Ahora las que son más largas tenemos que ir abriéndolas un poco así. ¿Veis? La abrimos un poco. Vamos separando lo que son las puntas. Vamos separando lo que son las puntas. Vamos separando lo que son las puntas. La abrimos. Vamos separando lo que es el turismo. Bien, pues ya está Esto ha sido todo Yo espero que les haya gustado Si les ha gustado No olviden suscribirse Activar la campanita Para que les llegue Una notificación cada vez que suba Un nuevo vídeo No olviden tampoco Poner un comentario Diciéndome si os ha salido O que os ha parecido el vídeo Un me gusta O un no me gusta si no te ha gustado Y compartirlo en nuestras redes sociales Hasta la próxima No olviden suscribirse a mi canal